Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hacer un pan de avena y yogur. Para este pan necesitamos los siguientes ingredientes. 300 gramos de harina de fuerza, 200 gramos de avena, que yo la tenía en copos y lo que he hecho ha sido triturarla, también unos cuantos de copos de avena, una cucharada de azúcar moreno, media cucharada de sal, 25 gramos de levadura de panadería fresca, 40 gramos de aceite de oliva, 200 mililitros de agua tibia y un yogur, que en mi caso es natural, sin azúcar. En el agua tibia voy a desmenuzar la levadura fresca y con una cuchara la voy a mover hasta que la tengamos bien disuelta. Voy a incorporar en la cubeta de la panificadora primero los líquidos, el agua con la levadura y a continuación el aceite de oliva. Le incorporo también el yogur, que como he dicho antes, es natural, sin azúcar. Le podéis echar uno natural que sea azucarado, sería otra opción. Añadimos la harina de fuerza y a continuación los copos de avena que hemos triturado, los hemos hecho harina. También vamos a añadirle unos cuantos copos de avena, esto sería opcional. Y por último, el azúcar moreno y la sal. Nos la vamos a llevar a la panificadora y vamos a utilizar el programa número 3, que es integral, para un peso de 750 gramos y poco tostado, que en casa nos gusta de esa forma. Le doy al play y esperamos. Pasado este tiempo, coloco el pan en una rejilla y dejamos que se enfríe. Y este es el aspecto que se le queda por dentro. Es un pan bastante consistente, pero ya sabéis que la avena es muy saludable. Bueno, pues si ha gustado la receta, ya sabéis que me podéis dar un like, también compartir el vídeo y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Chao!